Vamos a bailar 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 Así, siempre es la misma situación Así, cun 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 Oye, vamos a ver a tus chudas Preciosas, vírgenes, poderosísimas del famoso Aider Rodríguez, Melissa López, Mi Estrellita Martínez Santa Vera, Santa Novasco Para Jami Aguirre, Lunita Márquez, Yuri Muñoz Para Karina Cristóbal, Cristina Casasola Y Susi Brindis Pura Poderosa, Pura Poderosa, Pura Poderosa Baila de chilita Una situación Para salir a pasear Cuando se van a los camarones Hay algo más o menos ante el plazo de cinco Envito mis amores a Luisa de Grimala Suerte Negro Famoso Gil Con Chávez Amor Pani Ya se va la cumbia Este nocheco famoso para ir loco La mano de Yoloca en el barrio de la luz Y la hermosa de la maris Ahí, así Suáltalo Baila, baila, goza, goza Se va la cumbia Vamos a regalar las gorras, las playeras, los discos, la chamarra a la banda que más levante la mano Venga, la mano arriba Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba hoy Pero que se escuche ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia Pero que sabor Cumbia Escúchalo Escúchalo Así, así Suáltalo El más poderoso Y sale Aquí en ese pato la gorra Dece a la gorra La mano arriba Baila, baila Goza, goza Allá al frente, allá al frente Dece a la gorra Vamos Suáltalo Escúchalo El más poderoso Y sale Cumbia Boxo, vela Cumbia Cumbia Así, así Suáltalo Porque lo de hoy es Sonidero Latino TV ¿Dónde están las chicas solteras de la noche? La mano arriba Las manos vírgenes Las mujeres vírgenes Venga Las mujeres vírgenes son La mano arriba Las mujeres vírgenes Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Suáltalo De ese lado Lo de aquí hay Que buena Allá atrás Acá Eso Sa, sa, sa Sabroso El más poderoso Así comenzamos Cumbia Bienvenidos hoy El más poderoso Goza Goza Para bailar Goza Para gozar El más poderoso Ahora mis hermosos Te van a regalar las gorras A los hombres más trabajadores y fieles ¿Dónde están los hombres más trabajadores y fieles? La mano arriba Así, así, así Los hombres fieles Los hombres fieles Venga Suáltalo Suáltalo Dice, así, así Dice, así Dice, así Acá de este lado Acá de este lado Acá al frente Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Échame la otra Allá arriba Allá arriba Venga De este lado Venga 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 La mano arriba La mano arriba Qué, 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 qué sabor Qué sabor Échame la otra Échame la otra Chamarra DJ Chico Venga Así, así, así Qué sabor De este lado Dice Bumia pa' bailar Venga Ya sabes Ahí, ahí Sabor impresionante Caza Suáltalo Más poderoso Suáltalo, guaposo Más poderoso Dice Más poderoso Se va la cumbia Se va el sabor Cumbia